Ya voy a empezar a cantar. Buenos días, amiguitos. Buenos días. Feliz sábado. Bienvenidos a su canal de Maciel Vlogs. Aquí yo saludándolos esta mañana para anunciarles que estamos felices, felices, felices porque nacieron los cachorritos de mi perra Bella. Ya es mamá de nueve hermosos cachorritos. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí. Y, este, nacieron ayer, a las siete y media empezaron a nacer. Todavía aún desconocemos el sexo de los cachorritos, pero grabé un video, voy a trabajar en él, voy a empezar a editarlo esta tarde. Y primeramente Dios, pues, podré subirlo esta tarde para que se deleite en la pupila con estas hermosas imágenes de estos hermosos cachorritos. Mis perros son unos Golden Doodle. El nombre de mis perros es Bella y Mickey, Bella y Mickey, estoy de payasa. Bueno, estoy tratando de animar este video, no hacerlo así como algo de que nada más hablar, hablar y hablar y nada de acción. Que no se me aburran, que sonrían, que se rían, que si los hago reír de la manera en que me muevo, no importa. Ustedes ríanse, ustedes carcajense, que este sábado se la puedan pasar súper bien, ya sea saliendo con su familia, saliendo de shopping, saliendo al parque. Y Mexican Problems en el background. Mexican Problems. Ah, y esta música me gusta. Espero puedan disfrutar la música que elegí. Es música de los 60, creo yo. No, música de los 50. Ni siquiera nacía yo, ni siquiera nacía, creo... No sé, pero me encanta. Se llama Mi Tonto Amor con Connie Francis. Y me encanta, a mí me encanta la música de la época de oro. Es la mejor música. Pienso en él Desde que... Pero está cantando bien. Un muchacho igual Que solo me quiera a mí Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pueden reírse, no se preocupen. Esto para eso es la vida. O sea, no quiero que se amarguen la vida. Prefiero que se la pasen súper padre. Cada vez que entran a mi canal, aprendan. Pero al mismo tiempo, la vida no se trata siempre de todo. En la vida tiene que ser algo serio. Este les contaba de mis cachorritos. Este, ya me quitaron aquí la música. No sé por qué me la quitaron. Vamos a investigar. ¿Por qué? Deme un segundo. Oh, Beto, permítame tantito. ¿Por qué me quitaste la música? Ya se acabó. Ya se acabó. Ok, bueno. Ah, ya me pusieron una bachata. Hoja en blanco. Ok, amiguitos. Más tarde les subo el video. Por favor, no se les olvide a los que no se han suscrito a mi canal. Suscríbanse, por favor. Denle like. Compártelo. No se les olvide esa campanita que está aquí abajo. Actívenla para que cada vez que sale un video, ustedes se puedan enterar. Les lleguen las notificaciones por medio de esta campanita. Amiguitos, pásensela súper en este fin de semana. Que tengan una semana llena de bendiciones. Que se la pasen súper bien. Que se diviertan. Y que Dios me los bendiga muchísimo. Y vamos a bailar aquí bachatita. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje. Aquellas ilusiones que me inspiraban. Todos mis sentimientos los guardaste aquí. No se las sabe. Desde entonces no se las sabe el que la está cantando. Yo sí me las sé. No supe que algún día regresaba. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando y de espalda. Y no me di de decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo. Alguien me dijo que ya te casaste. Andaba y dile si no me olvidaste. Me marcharé con los ojos ahogados. Después le pregunté a la luna. Me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Ya no puedes volar conmigo. Aunque mis sueños se irán contigo. Adiós, adiós. Feliz día. Besitos. Hola, hola. Aquí saludándoles de nuevo, amiguitos. Estoy aquí grabando este video inesperado. Porque mi Golden Doodle está teniendo sus babies. Acabo de llegar de trabajar hace un ratito. Y me comentó mi esposo que ya estaba teniendo sus cachorritos. Entonces, apenas lleva creo que seis cachorritos hasta el momento. Y aquí está el papá que anda nervioso. El culpable. Está precioso, ¿verdad, Mickey? Tú eres un papá ya. Mejor se fue. Y allá está Sophie también sirviendo de partera. Qué partera. Si no ayuda en nada la Sophie. Qué bello momento. Estoy emocionada. Es la primera. Ay, miren nada más. Qué hermosura de bebés. Miren. Y todas, la mayoría están saliendo color del papá. Cafecitos. Ya vi por ahí un, creo que dos blanquitos. Igual que la mami. Qué bella escena. Hasta se me constipó la nariz. Y el abuelito allá. Hola, papi. Hola. Y aquí mi hijita que también escuchó que estaban haciendo los cachorritos. Y todos aquí en espera de. Queremos saber cuántos perritos salen. Para ver si en algún momento ella necesita ayuda. Allí está el papá. Ya lo pueden ver. Está ansioso. Ay, un momento bien tierno. Wow. ¿Qué, Mickey? ¿Estás emocionada, Mickey? ¿Estás emocionada, Mickey? Sí. Bueno, y aquí seguimos en espera. Qué hermoso momento. Padrísimo. Vela está teniendo sus cachorritos. Mírenlos, mírenlos. Qué hermosos están. Preciosos. No, Mickey. No, déjenlo. Aquí está el papi. Aquí bien nervioso. Está atento a que quiere ver a sus hijitos. Quiere verlos. Quiere estar presente en el nacimiento de sus bebés. Bueno, de sus cachorros. Miren qué hermosa escena, Mickey esperando a su lado de su amada. Esperando a que lleguen sus, su descendencia. Y ahí mi hija también grabando. Todos aquí con la cámara. Qué hermoso momento. Ay, qué tierno. Oh, wow. Qué hermoso. El papá acercándose a su baby. Pero, pero que Vela quiere intimidad. No, no intimidad, privacidad. Se tienen que llevar al papá porque si no me la pone aquí nerviosa. Y pues, ustedes saben. La mamá tiene que estar tranquila teniendo a sus babies. Yo digo babies, pero ya sabemos, son cachorritos. Qué momento tan bonito. Y aquí el papá que no se quiere ir. Aquí quiere ver. Miren nada más qué grandote. Parece todo un teddy bear. Wow, qué precioso está mi Mickey. Grandote. Todo un semental el Mickey. Papá por primera vez. Precioso, precioso. Y miren, todo el instinto de una madre, ¿verdad? Ella haciendo su trabajo. Llévate a Mickey de aquí, por favor. Aquí la mamá que quiere su privacidad porque está haciendo un gran trabajo. Es una, una great mom. Wow, beautiful. Golden Doodle. Hasta el momento van seis. Seis Golden Doodle. De un amor. Entre Bella, que es una Golden Doodle, F1. Y una cruza también de la misma raza, Golden Doodle.